Bien, hoy presentamos una actividad que realizaremos el próximo domingo 11 de marzo en la Plaza de la Magdalena, Arta al Carrer, una actividad que creo que ya está tomando arraigo y fuerza en la cultura de nuestro municipio y que viene a aportar una visión y una actividad social y cultural enriquecedora para el municipio y que creemos que debemos de seguir potenciando porque tenemos artistas tanto en nuestro municipio como en el entorno muy importantes y se ha estado realizando además para ello una labor importantísima e ingente desde el Departamento de Cultura a cargo de Carmen Payá, que ha sido muy positivo porque vamos a traer una actividad como ya digo que es importante, que es interesante, que fomenta la cultura y que fomenta actividades ya no solo culturales sino de relación social y de la posibilidad de que muchos ciudadanos disfruten de un evento que es único y que es apasionante como poder ver trabajar a artistas en directo y tomando la calle que creo que es también una iniciativa positiva porque las calles hay que volver a socializarlas, hay que volver a tomarlas como antaño se realizaba que los jóvenes jugaban en la calle, los niños jugaban en la calle y mucha vida se realizaba en la calle y enfrente en los barrios, como todos sabemos, enfrente de las casas de cada ciudadano. Creo que por tanto es una actividad que vamos a intentar potenciar en estos años, que vamos a intentar que fundamente y base con toda la fortaleza posible ese arraigo que ya está tomando porque creo que es una actividad positiva y que es muy aceptada en los años pasados y en estas nuevas ediciones que estamos trabajando en ellas y simplemente quiero invitar a los ciudadanos a que participen de ella, a que disfruten, a que se acerquen y a que conozcan un poco más en profundidad la actividad de un artista en directo. Ahora cedo la palabra a Carmen que ha trabajado este proyecto con mayor profundidad y nos podrá aportar una visión mucho más cercana del mismo y poder darnos una idea más correcta al respecto. Bueno, pues la actividad a la que se refería el concejal Valentín Martínez fundamentalmente la hemos basado en la idea de reunir en un espacio abierto, como en este caso va a ser la Plaza de la Magdalena, a todos los artistas que consideramos que merece la pena que estén, que prácticamente son todos, todas aquellas personas que realizan alguna actividad, alguna acción relacionada con el arte, bien sea pintura, escultura, cerámica, fotografía, incluso cómic también. Para ello hemos intentado contactar personalmente con todas aquellas personas que nosotros conocemos o de las que tenemos noticia que hacen algún tipo de esta actividad para invitarlos a que vengan, a que el domingo 11 de marzo estén con nosotros en la Plaza de la Magdalena. Queremos convocar al mayor número de personas posibles, al mayor número de artistas y pretendemos que ellos también nos muestren durante esa mañana pues cómo hacen sus obras, cómo las ejecutan. Para ello a los pintores pues claro les hemos pedido pues que traigan su caballete, que traigan sus materiales y que nos muestren un poquito de lo que o bien están haciendo en sus talleres, en sus casas o al aire libre o que bueno se atrevan a ver que alguno que otro lo va a hacer a realizar alguna obra in situ, allí como bien puede ser dibujo, pintura o algo así más rápido. Tenemos la verdad la satisfacción de saber que está teniendo bastante aceptación entre las personas que hemos contactado, es más, muchos de ellos se animan y a su vez llaman a otros artistas a que se pongan en contacto con nosotros y que colaboren y eso pues la verdad nos ha venido muy bien porque no sabíamos cómo iba a funcionar este evento. Objetivo, el objetivo fundamental es mostrar los trabajos que cada uno a nivel particular hace en su casa y muchos de ellos casi anónimamente. Otro objetivo sería promover un poquito el intercambio entre los propios artistas, que ellos conozcan las obras que hacen los demás, que interactúen y que se enriquezcan entre ellos. A la vez queremos que el público en general, tanto de Novelda como de donde quieran venir, pues que los conozcan y que por supuesto esto sirva también como una especie de mercadillo de venta y de intercambio de obras. Queremos promover sobre todo el intercambio porque sabemos que sí que se realiza, que es muy interesante y que hay personas que emplean esta modalidad del intercambio para tener obra de otros, tener un buen fondo artístico y también ayudar a los artistas y a las personas que trabajan tanto, como he dicho, cerámica, fotografía, pintura, escultura, cómic, etc. Por mi parte, quiero también agradecer, por supuesto, a las personas que ya nos están ayudando, que ya están participando y llamando a otros para que vengan, su colaboración, agradecerla y animar a todos aquellos con los que no hemos contactado porque no tenemos medios para hacerlo, no tenemos su dirección de correo, teléfono o correo postal, a que vengan por aquí. Todavía estamos a tiempo por el Centro Cultural Gómez Tortosa y que si quieren participar que vengan y nos lo digan. Desde luego están todos invitados. Asimismo, el mismo día, el mismo día 11 en la Plaza de la Madalena, si alguno se presenta y quiere participar, está invitado. Y nada más, esperemos que sea del agrado de todos y que participe también público de Novelda. Muchas gracias.